SUDAMETRICA La primera fecha que vamos a tener va a ser el 5 de marzo Vamos a estar en La Plata, en el Centro Cultural Lucambo Una semana después nos vamos a Córdoba, el 12 de marzo, en Casa Babilón Así es, y una semana más después vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, en Formosa, el día 19 de marzo Así que, ya lo saben, los esperamos a todos ahí Y vayan preparándose porque se viene Moreno Hip Hop Festival Eso es, Armamentales, Equipo Crema, Chili Flow Parker No se pueden perder estas fechas en La Plata, Córdoba Formosa